Para mí es bien importante y es bueno lo que él está invirtiendo en los niños, porque ellos son el futuro. Y para mí es importante porque hay personas que no tienen alcance para la tecnología, este tipo de tecnología, tienen que andar pagando cíberes y todo eso. Y ya teniendo ellos su aparato, pues, vea, ya en casa, ya no ellos corren peligro de cualquier situación, vea. Pero sí, siento yo que es bien importante. ¡Gracias!